La Unión Europea prohíbe experimentar con células suegra. Un magistrado ordenó ayer paralizar cautelarmente la financiación con fondos comunitarios de estas investigaciones. El juez considera que el uso de este tipo de células supone la destrucción de embriones de suegra y, consecuentemente, la paulatina desaparición de esta figura familiar. Algunos expertos creen que si una de esas células suegra entrara en contacto con una célula yerna, la incompatibilidad podría provocar el colapso total del organismo. Desde 1995, la legislación comunitaria prohíbe sin ambigüedad el uso de fondos para toda investigación con embriones de señoras mayores o parientes del pueblo. Aunque los estudios de células suegras son clave para determinar el origen y la causa del rencor, los riesgos superan los límites de lo aceptable, según los legisladores. La Unión Europea ha recordado también que la clonación de células suegra constituye un delito contra la salud pública. La Unión Europea ha recordado también que la clonación de células suegra y, Gracias.